Hay un avioncillo que lleva 190 días guardado, estacionado en un hangar. Lo curioso es que ese avioncillo ha sido señalado, una vez que se ofreció en venta, a que el producto sería para aliviar casos desesperados en México. La última, primero se había dicho que para apoyar en distintos momentos al país. Y últimamente se definió que lo que se obtenga de su venta será dedicado a la invasión de los inmigrantes. Sí, va a ser destinado para todos los visitantes que tenemos, que no sabemos cuánto tiempo permanecerán en nuestro país. Ni cuántos son ni qué secuela van a dejar. Se me figura como marabunta o las mangas esas que devoran todo lo comestible. De langosta. Ándale, así llegaron de repente. Yo recuerdo que Tomás Mojarro, desde el principio que tratamos este asunto, determinó que no tenía solución o que iba a ser muy fatigosa. Pero fíjate, está parado este avión desde hace 190 días. 190 días en que se ha pagado la renta del espacio en donde está el avión, donde se ha pagado mantenimiento que cuesta muchos miles de dólares al día, pero muchos. Pasarle un plumero y ver que todo, o echar a andar algunos de los mecanismos exactos que se supere la inactividad que echa a perder más que el uso. Cuando se venda, si es que algún día se vende, ya va a ser lo mismo lo que se gastó, que lo que den por el avión. No, no es tanta la diferencia. Pero sí nos está resultando muy caro. Muy caro. Aquí te hago la cuenta, mira, estos datos la tienen. El avión presidencial lleva 190 días parado en un hangar de California. Pero no hay formalmente un atrevido que se interese por la venta. Cada mes el gobierno debe pagar a la empresa Boeing alrededor de 60 mil dólares. Cada mes 60 mil dólares, que son un millón 200 mil pesos, por la renta del lugar donde está estacionado. Además, servicios especiales de mantenimiento, lo que hablábamos de pasarle un plumero y otros 34 millones de pesos por la deuda que tenemos todavía por la compra de la aeronave. Es decir, en seis meses nosotros hemos desembolsado 236 millones 500 mil pesos para pagar el pasivo a Banobras y 7 mil millones 200 mil por tenerlo estacionado fuera del país. Y ahora suma lo que se ha gastado en viajes, que aunque parece una cantidad menor, de todas formas hay que sumarlo porque es lo que está gastándose por tener el avión parado. ¿Viajes de qué? Los viajes presidenciales. ¿De qué? Los viajes presidenciales. Es que hablaron los tres al mismo tiempo. Los viajes que ha hecho el presidente, aunque es una cantidad mínima. Pero pues eso es como pagar el taxi. Pues sí, pero se tiene que sumar a todo eso. Sí, pero pagas el taxi caro teniendo coche en la casa. Claro. Eso es la diferencia. Además hay que tomar en cuenta que se va a vender en 150. Si nos va muy bien, está saliendo en 130, 150. Y costó 215. Ya ahí le vamos a perder un... La mitad. Bueno, todos los segunda mano se deprecia. Pues sí, ya nos convenía tenerlo aquí y fletearlo. Sí, darle un uso. Como Uber aéreo. Oye, de veras, paseos de recreo. Imagínate en el avión presidencial vuelos hacia Acapulco. ¿Sabes en qué se está gastando mucho dinero también? Cuando se regresa a los migrantes a sus países de origen, esos vuelos también salen caros. Y estamos hablando de que han enviado 100 migrantes, 40 migrantes, 50 migrantes. ¿Pero eso qué tiene que ver con este avión? No, pues que se utilicen algo el avión, está ahí parado. No, no, pero tampoco llevar... Ay, hondureños trepados ahí con sus hijos. No, 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 no. A ver, a propósito de eso, aquí hay datos impresionantes, ¿eh? Alejandro Encinas dice que prevé que Estados Unidos mande 50 mil migrantes que están en espera de asilo. Que en las últimas semanas se han registrado más solicitudes de refugio en México que en todos los años anteriores. Y podrían llegar a ser de alrededor de 80 mil en el año. Bueno, Encinas recordó que las autoridades migratorias estadounidenses registraron un ingreso a Estados Unidos de más de 150 mil personas solamente en mayo. Luego, aquí hay más datos. Se encuentran en Tijuana, Mexicali, Baja California y Ciudad Juárez, Chihuahua los integrantes remitidos de Estados Unidos que esperan audiencia para asilo en aquel país vecino. Al menos en tres puertos de entrada de los Estados Unidos hay más de 11 mil centroamericanos en espera de que llegue el día de audiencia en la Unión Americana para saber si les es aceptada o no la solicitud de asilo. Todo ello bajo el esquema de los protocolos de protección al migrante que impuso Estados Unidos desde enero pasado y solicitud de asilo a territorio estadounidense entregado a nuestro país para que aquí esperen el día de su audiencia. Este programa fue rechazado por México en su momento y advirtió que se recibe a los centroamericanos por razones humanitarias a excepción de los menores no acompañados y tampoco extranjeros con problemas de salud. El borrote está cada día más. Mira, ahora se dice que el gobierno mexicano desplegará un operativo con efectivos del Ejército y Marina por aire, mar y tierra en 23 puntos de cruce en la frontera surmexicana. Además, instalará retenes militares en carreteras con la consigna de frenar el avance de autobuses o vehículos que puedan llevar migrantes. La estrategia disuasiva no sólo apostará seis mil efectivos de la Guardia Nacional, sino que tendrá también la participación de efectivos militares y marinos. De acuerdo con fuentes consultadas, lanchas rápidas incursionarán en mar abierto, patrullarán costas y ríos, mientras helicópteros militares sobrevolarán la franja fronteriza. alerta general. Sí, un costo que yo creo que rebasa por mucho lo que se pueda obtener del avioncito que no se vende. No hay quien lo compre. Y no lo hay porque fue mandado a ser a gusto de una persona. Y el dinero que debería ser empleado para otro tipo de acciones a favor del pueblo y los elementos están destinados a otra misión que no les corresponde. Hay un dato, mira que es apantalladorcísimo. Bueno, ya cruzaron en mayo a Estados Unidos 144 mil personas cruzando por territorio mexicano. La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, habló de la porosidad de la frontera sur. Ya lo habíamos dicho aquí, que mientras allá entran, como Pedro por su casa, acá en la frontera real entre México y Estados Unidos, también hay porosidad por la larguísima distancia que no pueden estar cuidando en cada punto esa línea. Sí, es imposible. Y mire, sabemos de los puntos que son visibles, ¿no? Podría ser a través del río o zonas desérticas, lo que quieras. Pero todos los túneles que no han de existir ya en todo lo que es la frontera. Lo curioso es que Olga Sánchez Cordero, con un alto cargo, Secretaria de Gobernación, haya dicho esta es una cantidad que quiero decirles que no sé ni de dónde pasaron si ella no está enterada. El Secretariado de Derechos Humanos señaló que el número de solicitantes de asilo que envía el vecino país podría llegar a 50 mil en los próximos meses. Así que sumarían ya 11 mil. No hay una cifra concreta. Evidentemente, se han registrado ingresos a Estados Unidos superiores a 150 mil personas solamente en mayo. Es mucho. Luego, se está hablando de un fenómeno que ha sido denominado así y creo que está funcionando no sé en Turquía y en Austria un tercer país seguro que no habla de que haya un primero y un segundo y un tercero y un cuarto, sino que define el país que envía a los refugiados. y el país al que pretenden entrar. Y entonces, el tercer país seguro sería el que los cuida, los protege, los alimenta, les da alojamiento. Eso es lo que se definió como que es lo que Estados Unidos quiere de México. y México está respondiendo que no tiene capacidad para convertirse en un tercer país seguro y procesar las solicitudes de refugio de quienes llegan a la frontera. Nuestro sistema de asilo en Estados Unidos dicen ellos está muy apretado con el número actual de solicitudes. Tenemos cientos de oficinas de asilo y cientos de jueces muchos más que México bajo un acuerdo de tercer país seguro como el que insiste Estados Unidos en pactar con México los migrantes serían regresados al país para solicitar refugio mientras que en México se aplican solicitudes de refugio por cualquier tipo de terror. Quienes llegan como indocumentados a Estados Unidos solo pueden pedir asilo por motivos políticos. Quiere decir que esos que van a estar aquí en espera ahí se la van a pasar esperando porque nunca les van a dar respuesta positiva ni siquiera al 20% de los que lo están solicitando. Ni quieren trabajar aquí. No les interesa. están necesitados de pan salud protección atención en general porque eso es lo que creo que Austria también en estos casos es tercer país seguro cuando empezó la invasión monstruosa de países europeos. primero primero de donde vienen segundo donde van tercero donde los mandan como refugiados prácticamente pero también en ese país generan derechos tienen hijos se casan establecen otro tipo de relaciones que les dan los derechos que tiene cualquier ciudadano tienen todas las necesidades y no quieren quedarse a trabajar no no